Un saludo para los pregoneros En este viernes 31 de marzo del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno a la información Porque ya empezaron las reacciones Ante esta noticia La noticia que está Siendo simplemente tocada ahorita Por todos los medios Los nuevos cuatro consejeros del INE Y la presidencia Pues ya reventó el señor Ciro Gómez Leiva como de que no Porque dice que la presidencia se la quedó Morena y para él La mayoría de los Integrantes son morenistas A excepción de uno Fíjense ustedes Porque acudió nuevamente Quien formó parte Del comité de evaluación Maite Azuela No sé si ustedes Recuerden A esta Señora Maite Azuela Quien en su momento Le había dicho A Ciro Gómez Leiva Y presentó Ella a seis personajes Que eran directamente afines Y que carecían de Autonomía E independencia Prácticamente que No deberían de estar ahí Una de las que aparecía Ella era la actual ya presidenta Del INE Esta integrante Del comité técnico De evaluación También les presentamos Que en redes sociales Fue Simplemente viralizada Como la reventadora Trató de todas maneras De hacer lo posible Para que no llegara Según ella Ninguna finga morena Ciro Gómez Leiva Tiene En la idea Que hay tres Perfiles Cercanos a morena Y lo increíble Que la misma Maite Azuela Le dice Ciro Pues nos fue bien De lo Que pudiéramos Haber catalogado Como una catástrofe Nos fue muy bien Y le dice Pues yo no estoy muy de acuerdo Con eso No pues ahora Andan desesperados Ahora Pues ya ven a Maite Azuela Como que cambia Su discurso En el sentido de que ve bien Que ella nada más Considera que hay dos Ciro considera que hay tres No hombre Así reaccionó Ante la nueva designación De la presidenta Del Instituto Nacional Electoral Para ellos Si se los fregaron El del INE Fueron Excelsior Y la jornada En su primera plana Y bueno Dice El El Excelsior Habla sobre Guadalupe Tadei Hace un perfil Dice Será la primera consejera Presidenta En la historia Del INE Fungió Como presidenta Del Instituto Electoral Sonora Actualmente Es comisionada Del Instituto de Transparencia En dicha entidad Sin embargo Fue señalada Como carente De autonomía En el voto En el voto Particular De Maite Azuela El voto que emitió En el seno Del comité técnico Evaluador Evaluador Organismo Que realizó El proceso Selección Y evaluación De los perfiles De los aspirantes Del INE Tadei Zavala Es prima Y tía De funcionarios Morenistas En Sonora Estado gobernado Por Alfonso Durazo Quien antes Quien antes Fue senador Por dicho Por dicho Partido Esto Pues Lo dijo Desde el Viernes Maite Azuela Cuando se dieron A conocer La lista De los Veinte Finalistas El lunes Estuvo aquí Con nosotros Y dijo Que no veía Idoneidad En Ella hizo Una lista De seis personas Entre otras Guadalupe Tadei Y finalmente Guadalupe Tadei es O será Ya formalmente En algunas horas En algunos días La presidenta Del INE Habíamos quedado De Pues hacer Una revisión De los nuevos Consejeros Y aquí estamos Habíamos quedado De hacerlo El viernes Y aquí estamos Maite Azuela Con Guadalupe Tadei Como nueva Presidenta del INE Buen día Maite Azuela Muy buen día Ciro Me da gusto Saludarte a ti Y al auditorio Guadalupe Tadei Presidenta del INE Tú dijiste Es un perfil Muy cercano Morena Yo no la veo Como un personaje Idóneo Para estar Sí En el INE Sí Ciro Mira Primero quisiera No te puedo negar Que cuando leí Cómo quedaron Las sustituciones De estas cuatro Consejerías Del INE Pues me Me surgió Una sonrisa ¿Te acuerdas Que habíamos platicado Que había La posibilidad De que dos De estas consejerías Fueran perfiles No vinculados Con ninguna Fuerza política Y que había Poca probabilidad De que dos de ellas Pues no quedaran Muy cercanas A Morena Entre ellas La quinteta De oro Este es el caso Y este es el caso De Guadalupe Tadei Como bien lo señalas Que fue consejera Presidenta del Instituto Electoral de Sonora Y que bueno Pues del 22 a la fecha Ha sido comisionada Presidenta justamente De este Instituto Sonorense Es decir Hay algo que resaltar Aquí La no idoneidad Que yo señalé Y lo reiteré En todas las entrevistas Y en mi voto particular Está vinculada A que ellas mismas Si recuerdo Su entrevista Incluso Este pues Aceptaban Que tenían Familiares Muy cercanos O que militaban O que eran Funcionarios públicos De Del gobierno De Morena Ese es el caso De quien será La presidenta Guadalupe Tadei Zavala Y bueno De lo que recuerdo Y aquí tengo mis notas En su entrevista Dijo que el Instituto Nacional Electoral Tenía la posibilidad De escuchar A los organismos Locales electorales Creo que Si algo puede aportar Este perfil Es justamente Su trayectoria Como consejera En un instituto Local Y que De alguna manera Eso Obliga A que se A que se incorporen Políticas Y estrategias Que no sean Tan centralizadas Para el INE El resto De los perfiles Pues uno de ellos También Yo no lo enlisté Pero he leído En la prensa Jorge Montaño Aventura Que actualmente Se desempeña Como fiscal Especializado En delitos Electorales En Tabasco Y que fue Magistrado Del Tribunal Electoral De Tabasco También Consejero Del Instituto Electoral En su estado Pues también Lo vinculan En la prensa A Morena Y en su entrevista Lo que él recalcó Es que Debe de buscarse Un mecanismo Para que haya Verdadera paridad O sea Está como alerta De los temas De género Para evitar abusos Y la simulación Ojo De los partidos En este tema Entonces Pues mira Primero yo quisiera Dejar en claro Que Y te lo decía El lunes De lo deseable Lo posible Y te puedo decir Que me parece Uno de los mejores escenarios Esta conformación Porque Estos cuatro nuevos consejeros Estos cuatro nuevos consejeros A ver otra vez Independientemente de la Te parece Me parece De lo deseable De lo deseable O sea O más bien De lo posible ¿No? Dentro de lo que había Sí Y de Y de como se conformaron Las quintetas Me parece Que el escenario Fue Un buen escenario Porque pudo Pudieron haber quedado Cuatro consejeros Cercanos a Morena Ciro Dos de ellos Claramente Yo no los incorporé Esta lista de donidad Y no solo eso Te lo puedo decir Abiertamente De los que Mayor puntaje Obtuvieron Tanto en la etapa De examen Como de De idoneidad Me parecían Perfiles Que en su entrevista Revelaron Pues un alto Profesionalismo Y son justamente Arturo Castillo Loza Y Quien Quien se Ahora si Quien estaba Incorporada A la otra Quinteta de mujeres Que no era la Quinteta de oro Ritabel López Entonces Entonces decíamos Y te lo dije El lunes Oye pues mira La presidencia La tiene Morena Eso va a ser Muy difícil Que no suceda Porque en la Quinteta La mayoría De los aspirantes Que se Incorporaron Para que Alguna mujer Saliera presidenta Pues la mayoría De los perfiles Estaba integrado Por personas Cercanas al partido Igual una De las Quintetas de hombres Pero las otras Dos tenían Posibilidades De ser Perfiles Pues yo Dos y te diría Con mayor Idoneidad Por su Por su cercanía Con la ciudadanía Y su distancia Con los partidos Y este es el caso Entonces también Me gustaría Que viéramos Esa parte Muy Bueno Entonces Me sorprende Un poco Tu Tu comentario ¿Te sorprende? No Que no te sorprenda Porque Porque creo que sí Pues la presidencia Era de Morena No No había de otras Lo platicamos Tú y el lunes Había cuatro quintetas Y una quinteta Por la gran cantidad De aspirantes Yo identifiqué Seis aspirantes Pero por lo visto Había más aspirantes Y te lo dije también Con el corto tiempo Que tuve Seguramente habría más De De esas cuatro Dos Las tiene Morena Porque así se conforman Las quintetas Fíjate Se pudieron haber Conformado de otra manera Y te decía yo Tuve la duda De después de haber Hecho un voto particular Continuar a la siguiente etapa De cómo se Cómo se acomoda En esa Esa lista de 20 ¿No? Y cuando nos quedamos A trabajar en esa lista de 20 Se evaluaba el escenario A ver Y si es por Este Inseculación ¿Qué pasaría? Y si es por Negociación ¿Qué pasaría? El acuerdo Del comité Fue pues miren Sea el escenario Que sea Tenemos que ver Y se los dije así Tenemos que pensar En el INE No en las quintetas ¿Cómo conformamos Un INE Que no lleve Cuatro consejeros De Morena? La única posibilidad De hacer eso Es que no repartas A aspirantes de Morena En todas las quintetas Sino que las separes De tal manera Que si es por Inseculación Salgan Y si es por acuerdo También sea mucho más Fácil tener De dónde echar mano Para que dos De las cuatro No resulten así Y así resultó Ciro Bueno Entonces Entre lo que había No estuvo mal De lo De lo posible No estuvo mal Hay que estar Muy pendientes De cómo se desempeñan Estos consejeros ¿No? Definitivamente Pues la presidencia Del INE Está en manos De alguien cercano A Morena Eso no hay manera De negarlo Saberlo Hay que saberlo Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Lo mismo Se dijo De Victoria Rodríguez La presidenta De Del banco La gobernadora Del Banco de México Y mira Entonces vamos a ver Yo creo que es el momento De darles el beneficio De la duda Primero Segundo De sentir Tranquilidad Y satisfacción De que se pudieron Incorporar Perfiles Con experiencia Electoral Una Dos perfiles Con mostrada Imparcialidad Tampoco sabemos Como te decía yo Ciro No podemos meter Las manos Al fuego Por nadie No Pero yo Pero yo Si creo Y amanecí sorprendida Y quizás Se lo debemos Al proceso De insaculación No lo sé Porque en las quintetas Donde había perfiles Muy independientes También había un par De perfiles Cercanos a Morena Uno de ellos Si estaba en mi lista Y no fue O sea No salió Insaculado Bueno Pues muchas gracias Gracias Maite Maite Azuela No Al contrario Integrante del Comité Técnico De Evaluación Gracias a ti Ciro Y bueno pues creo que El proceso Ha concluido Y ahora Pues le toca Al escrutinio público Enfocarnos en el trabajo De las once consejerías Y ese escrutinio público En el caso De Guadalupe Tadei Va a durar Nueve años Nueve años Nueve años Y viene pues este Proceso electoral Donde hay que estar Muy vigilantes Gracias Gracias Maite Azuela Gracias a ti Hasta luego Maru Rojas Buenos días Maru Tiene mucha La razón Pues ya ve El que No está nada Convencido Es el señor Ciro Que con esa cara Dice Pues yo no les creo Hay que ver Hay que ver Pero lo que es un hecho Es que la presidencia Para ellos Si está Por parte de Morena Nos vemos En una siguiente emisión Señores Que sigan pasando Un agradable día Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión